El tiempo pasa, el tiempo pasa, yo no sigo así He abierto mis brazos sin poder o temer Y vos con esa vida para no unirme así Ay, qué lejos de mi lado tu amor está de mí Yo, yo, yo voy a saber que no estás Mis amigas, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Quiero ser, mi vida, mi vida, mi amor, mi amor Y vos con esa vida, mi amor, mi amor, mi amor Mira, cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Manny, no me hagas eso Sabes que te quiero Es como todo el corazón Te quiero Manny, no me hagas eso 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 Mira, cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Manny, no me hagas eso 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 Manny, no me hagas eso